Siempre me he sentido diferente a los demás. Una vez me acosté cansado en mi cama. Mi mamá se me acercó y me dijo, si quieres triunfar, Leon, necesitas esforzarte el doble. Así que aprendí rápido lo que tenía que hacer. Crear chispas en un laboratorio. Prender chispas en mi cerebro. Mi vida en una visión antes del salto. Esto es lo que soy. Siempre deseando el tiro perfecto. Mi hermana dice, Leon, eres mi héroe. Pero cuando miro frente al espejo, veo solo a un chico ordinario. ¿Pero sabes qué? Puedo hacer lo imposible.